No se inunda más, digo, córranse de acá Un arma, madre Ya tengo armas, si alguien viene acá lo recago a tiro ¿Qué se fue a hacer Dylan? ¿No tienen Ram Royale y vienen a jugar conmigo en algún otro juego? Diría el Apex, pero también se está actualizando A tu marido Vos no pueden entrar a ningún lado, Dylan, con esa cara Ay, 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 toma, hijo de puta Te dejé la cola colorada solamente ¡Epa! ¿Cómo le gustan, Dylan, los huevos, eh? Porque te gustan mucho agarrar los huevos, ¿no? Hola Concha tu madre, concha tu madre También me están disparando atrás, me tenés que estar jodiendo Mata la concha de tu hermana ¿Qué? Se me está... No, sí, algo así Se me está instalando, boludo No sé No sé Se me convirtió cuando se terminó lo de la semana Bueno, el GTA me apareció con un candado Después me volví a hacer la cuenta Que encontré el video y lo que lo hice Lo logré hacer hoy Lo volví a tocar para volver a entenderlo Y me dice Y me dice Con una cuenta de Canadá En vez de poner de Argentina Pones en Canadá Ah, no, pero ahora tengo que ver el video Porque no me acuerdo cuál era la postal Ah, no, la postal sí me acuerdo cuál era La ciudad también La ciudad también me acuerdo Creo que era Quebec Me parece ahí Y yo como dice Como para tener la cuenta de España Ah, sí Yo me acuerdo que antes de hacer el de Canadá Hice el de España, ¿viste? Pero yo me acuerdo que puse Madrid No ese que dijiste vos Igual también le voy a hacer un acoso A tú tígala después Sí, pero si me duro No voy a estar ahí Yo creo que voy a resolver Todas las cosas que desalteó Porque te van a matar Y todo a veces Cuando te mates Es el de España O dejaste de matar Y también Pues se morra Tu marido Lo que también dejan enfrianzado a Dylan No, no, no No Toqué una de dos años Nada más No sé de tanto Toqué una de dos No No Amigo Me pasó un coso Un tipo por al lado Me cague todo Moni, 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 moni La billuya La billuya La billuya La prisionera de Dylan O la más conocida en Argentina Dame la plata gato Dale ahora Quiero una runa Rápido En menos de 45 segundos Quiero una runa Quiero una runa Quiero una runa Ah, me transpira la mano Tu marido, boludo Está ahí Y ya está Corre, 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 gato Corre, corre Nada, casi A mí no me pesa nada Eso no cuenta Porque tus juegos Porque tus juegos son como lo de Deadpool Como lo de donde dice Papi ¿No vieron ustedes Deadpool 2? ¿Pero vieron escenas de la película o no? Me cago Me cago ¿Para la 1 o la 2? Ah no, la 1 Sí, la 1 La 1, la 1 Donde toca Coloso Donde le quiere pegar al otro Y le pega por accidente en los huevos Coloso Y le empieza a emanasear y dice Papi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no упro Power Drhalf's finished Tom san Heh heh Gowho Gowho Wynt ¡Gracias!